Música Bueno que tal amigos de Poyeto Jason Bienvenidos a mi canal y verdad Muchisimas gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno parceros nos vamos con un desafío muy importante Que acaba de salir Espero que a ustedes les guste Espero que a ustedes lo hagan allá en sus casas La verdad está muy 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 bueno Me dio un poco de calor acá Está haciendo, bueno ya está haciendo calorcita acá en Bogotá Pero solamente hoy muchachos Les cuento Les cuento que este desafío está muy bueno No se necesita lealtad Ni posición, solamente es que compren los jugadores Los ubiquen y no es nada más Chicos, entonces ¿Cuánto me costó este desafío? Este desafío solamente me costó Cuatro mil moneditas Está muy muy barato Y se llama desafío del TOPS de la comunidad Ya tenemos en nuestro canal Desafío del TOPS de la comunidad 1 Lo hicimos el día antier Creo que sí Y lo hicimos Me salió un TOPS Parece ser que me salió algo muy bueno Entonces chicos La verdad aprovechen Aprovechen que estamos ahorita En la comunidad de los TOPS Entonces ya esta semana Empiezan a salir ya las ligas De los TOPS Así que hay que hacerlos muchachos Hay que hacerlos Vamos a mostrar un comentario Que me hicieron La semana pasada Y lo tenía muy pendiente ahí Lo vamos a mostrar acá En nuestro canal de Poyito Jason Para los que quieran Que se les muestre los comentarios En el próximo video Entonces hagan sus comentarios En este video Para mostrarlos en el próximo Chicos Entonces Vámonos con desafío Del TOPS de la comunidad Sí señores ¿Cómo nos fue con este desafío? La verdad es muy fácil Chicos Es demasiadamente fácil Nos pedían 2, 4, 6 objetivos Ligas mínimo 3 Jugadores de un club mínimo 4 Jugadores especiales mínimo 1 Calificación global del equipo mínimo 75 Es bien bajita Química del equipo mínimo 90 Se logró con el 91 Y número de jugadores en la plantilla Los 11 Ya tenemos acá todo listico muchachos Solamente es que los compren Los ubiquen No es nada más Recuerden que este desafío Tiene una caducidad de 2 días Prácticamente es muy 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 rápido Lo pueden hacer El día que ustedes quieran O sea hoy o mañana Apenas suba ese video Para que lo hagan los chicos Allá en sus casas Entonces vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Con este jugador de Portugal Goncalo Méndez Paciencia Es un propietario Le pongo por ahí unas 800 monedas 450 yo creería Rafael Santos Borré 550 monedas De mi patria querida Colombia Vámonos con un jugador de Japón De plata Kento Misao 150 monedas Vámonos con Daishi Kamada 500 monedas Medio centro Makoto Hasebe 400 monedas Vámonos con Defensa Izquierdo Sí señores de Brasil Un saludo a todos los brasileros Que están viendo este video Del canal de Pollito Jason Ismaily Goncalves Dos santos 650 monedas Vámonos con otro japonés Katsunori Webisu 150 monedas Defensa central Kokitachi 150 moneditas De Corea del Sur Wong Kyun Wong 600 monedas Defensa derecho Iroki Sakai 500 monedas Y el último de nuestra plantilla Es un japonés Es un portero Takuo Okubo 200 monedas Ya tenemos todo listico muchachos Solamente es Enviar esta plantilla a IE Y nos vamos Con este sobrecito Que es un pack de jugadores Variados Especiales Vamos a ver Ojalá me salga un top chicos Vamos a ver Ojalá Ojalá Uno Uno más jugadores de este DCC Se suportone Como jugadores de tus plantillas Once primero Esmaily ¿Quieres enviarlo a todos? Vamos a ver De todos Excelente Desafío del top De la comunidad Dos Completado por el pollito Muy bien chicos Bien Bien Excelente Vamos a abrir este sobre A ver que nos va a salir Vamos a ver Ojalá nos salga algo muy bueno Muchachos Ya lo tenemos acá listico Vamos a ver que va a salir Cuenteme muchachos Cuenteme En que tops les han salido A mi ya me salió uno Me salió un portero No tan costoso Como Veinticinco mil monedas Creo que me cuesta No lo he vendido Así que Vámonos a abrir este sobre Vamos a ver Dice que son Doce jugadores Cuatro de oro Cuatro de plata Cuatro euros De todos especiales Incluido un jugador especial Con un GLB de más de 81 Vamos a ver chicos Vamos a ver Si es un tops Vamos a ver Vamos vamos Es un tops Es un tops No es un tops Pero Tampoco es caminante Es un DFD Hakimi De media 85 Faltó un poco Para que fuera caminante Pero está bueno Está bueno este sobre Me gustó Para que valga Cuatro mil monedas Se puede vender Uy excelente Me salió un jugador De la semana Vamos a mirar Cuanto vale Hakimi En el mercado Trece mil monedas Diez mil monedas Puedo recuperar ahí Prácticamente recupero Como veinte mil monedas Vendiendo a todos Estos jugadores Veinte mil moneditas Vamos a ver Esto ya en club Y vamos a listar Este jugador Lo tengo Repito Vamos a ver Listo parceros Ya completadito El desafío De verdad Muchísimas gracias Gracias por haber visto Este video Espero que les haya gustado Muchísimo De verdad Gracias por estar Conectados en mi canal Gracias por seguirme Gracias por suscribirse En el canal Dale un me gusta A este video Gracias por comentar Y vamos a mostrar Este comentario Que me hicieron Lo voy a mostrar Antes de cerrar Hacer el cierre De este video Y dice Dice Asier Ascaso Pérez Me dice Gracias Me recomiendas Abrir los sobres Para conseguir monedas Y hacerme los SBCs De los TOTS Allá en tu casa Entonces Puedes abrir Ese Sobre Entonces Muchas gracias Por ese comentario La verdad Muy agradecido Muy contento Por estar Porque estés En mi canal De Pollito Jason Gracias Muchas gracias Y para las personas Nuevas Suscríbase Denle un me gusta A este video Esto es gratis Solamente Van a recibir Todas las notificaciones De mis videos De Pollito Jason Y la verdad Muchas y muchas gracias Nos vemos en el próximo video Siempre lo digo Al final De mi contenido Disfruten la vida Y sean felices Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chao parceros Chao No salió nada Chao